El gremio de camioneros hoy se manifestó trayendo una veintena de camiones frente a tribunales penales. Los trabajadores se manifiestan porque hay un avasallamiento de parte de la Fiscalía de Baenaera, de la Fiscalía Primera, porque hay una, si bien es cierto, hay una demanda penal de un transportista en donde denuncia penalmente a los dirigentes del sindicato de camioneros, incluido a mí, en donde la verdad que nosotros hemos acreditado toda la documentación que ha sido una medida de fuerza reclamando los derechos de los trabajadores y esta fiscal no dio lugar a ningún pedido y a ninguna presentación que hicieron nuestros abogados y la verdad que es una vergüenza que trate de avasallar en contra de los trabajadores. Estamos en total desacuerdo porque esto ya lo habíamos hablado con el Ministro Fiscal en alguna oportunidad, de que los temas gremiales y los temas laborales se traten en la Secretaría de Trabajo y eso ha pasado porque dos causas han pasado a la Secretaría de Trabajo en una oportunidad, y hoy volvemos con esta fiscal de nuevo, la fiscal de Baenaera, que nos está avasallando, nos está amenazando, que acreditemos documentación, hemos acreditado la documentación demostrando que hicimos una medida de fuerza para reclamar los derechos de los trabajadores y no hizo lugar a nada de eso. No tengo ningún problema que vayan allá en el sindicato, que lo vayan en el sindicato si ellos creen que van a encontrar pruebas, que nosotros hemos amenazado de muerte a alguien.